¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos por la escuadra, bienvenidos a Mezquita Televisión. Comienza este espacio deportivo obligado cumplimiento para los amantes del deporte y sobre todo para los amantes del Córdoba. Una hora de duración en la que nos vamos a centrar en esa victoria del equipo blanquiverde en Huesca. Por fin, después de cinco partidos consecutivos sin que el equipo blanquiverde consiguiera ganar, por fin se rompe esa mala racha y el Córdoba respira tranquilo también, no solo por romper esa mala racha, sino porque ahora se ve la clasificación de otra manera. Y el optimismo después de una victoria siempre brilla en la casa del equipo que gana. Y esta vez el equipo de Oltra, después de la semana pasada, que fue algo convulso y en la que el entrenador estuvo en entredicho, pues se consiguió ganar. Vamos a hacer la radiografía del partido del Huesca, vamos a hacer la radiografía de las próximas jornadas. A qué es lo que le estaba pasando y qué es lo que cambió en el Alcoraz, en Huesca. Vamos a hablar de todo ello, como siempre, como todos los lunes y también, como todos los viernes en la previa, con don Rafael Sedano. Rafael, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y hoy a su izquierda, invitado de lujo que tenemos hoy. Un invitado de lujo. Y Alcoraz, que tiene muy buenas sensaciones para Escalante también. Mi gran amigo Pepe Escalante. Y Pepe, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. A vosotros por contar conmigo. Pues ahora mismo, para los que no sigan mucho categorías inferiores, llevan la escuela del Deportivo Córdoba. ¿Qué puedes decir de la escuela? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bien, pues estamos todos muy ilusionados porque mi amigo Rafael Jaén, de todos los conocidos, 50 años ya en el Deportivo Córdoba, fundador de este club, pues se dirigió a mí para ponerle nombre a la escuela que era de Deportivo Córdoba y no tuve ningún inconveniente. Y ahí estamos trabajando con los chavalines, ayudados por dos, tres, depende de los que haya monitores. Y estamos todos ilusionados, tanto padres, madres, abuelos, profesores y todo esto. Qué difícil llevar a la escena de la competición a niños de 3, 4, 5 años. A eso os dedicáis, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Así es y sin tener mucha prisa porque entonces quiero enseñarles mucho en poco tiempo. Al final no aprenden nada. Vamos dando pasitos sin pararnos y se le ve la evolución a estos chavales que a nivel deportivo están progresando y a nivel social y de educación también. Pues ya sabes, la escuela del Deportivo Córdoba, la escuela de José Escalante, que para los que tengan niños en edades de 3 a 6 años, pues pueden ir y apuntarles para que vayan aprendiendo la técnica de este deporte. Incluso hasta 12 años. ¿Pero la escuela también? Sí, en la escuela también lo que ocurre es que, claro, si tenemos de 10 años, por ejemplo, 10 jugadores, 10 niños, o de 8 años o de 9 años, pues se van formando grupos. No vamos a juntar los de 8 años con los de 4. O sea, que se van formando grupos. Perfecto. Pues para los que tengan niños comprendidos en esas edades, la Escuela del Deportivo Córdoba a su entera disposición. Y obligado cumplido también, Pebe, ¿cómo estás viendo al Córdoba? Una victoria, pues siempre es un bálsamo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Sobre todo cuando la herida se está haciendo grande. Entonces, yo creo que esta victoria, bajo mi punto de vista, no solo por victoria solo, sino por cómo se consiguió. Yo creo que la mayor parte del tiempo el partido estuvo controlado, sobre todo cuando se iba ganando. Al principio noté algunos nervios. Por otro lado, yo creo que lógico, por los resultados anteriores, ya no solo en casa, sino que también existe ese miedo y esa ansiedad a que también se produzcan fuera. Creo que debemos estar contentos porque entiendo que de nuevo se ha encontrado el camino para seguir ganando partidos, sobre todo fuera. Yo creo que va a haber una continuidad en casa también. Pues esperemos que eso ocurra. Y don Rafael, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? Bueno, antes quisiera hablar un poco de Pepe. Claro que sí. Si estás en tu casa, puedes hablar lo que quieras en tu casa. No, pero bueno, quiero hablar porque es una ocasión que no debo desaprovechar. Porque habéis vivido muchos momentos juntos. Hemos vivido muchos juntos, claro que sí. Pepe Escalante, que de jugador marcó diferencias, era un futbolista que ya le decían Don José cuando jugaba, porque tenía una calidad fuera de lo normal. Era un futbolista que era una elegancia suprema, conduciendo el balón, como yo le llamo, con la caña aquí. Tenía una visión panorámica del juego. Tocaba, 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 tiraba paredes, tiraba pases, filtraba pases a los espacios, a los pasillos centrales. En definitiva, un gran jugador que a los 16 años ya lo quiso el Real Madrid. Esto no lo sabe la gente. Lo digo porque muchas veces no se saben las cosas. Ya lo quiso el Real Madrid. Y que luego, como que debutó en primera división con 18 años de la mano de Lassi Kubala, contra el Atlético de Madrid, que ganamos aquí 1-2 al Atlético de Madrid. Y luego debutó aquí en la casa con el Barcelona. Y que fue uno de los preferidos de la Kubala. Un monstruo, un crack. Y resulta que luego como entrenador es el entrenador más laureado del fútbol cordobés. Tengo grandes recuerdos de él porque he colaborado con él y he trabajado con él. En el año 1999 ascendimos en Cartagena con Leiva, Requena, Juanito, Soria, Clavero. Dos medios volantes, Puche, Ramos, Rafa, Navarro, Aguado, Ventaja y Loreto en la punta de referencia. Nos metimos perdiendo 1-0 con goz de Penarty y de Queco. Que lo metió Queco y luego en la segunda parte. Dos golpes francos por la derecha y Ventaja y por la izquierda Ramos. Hicieron dos golazos y todavía se me pone el pello de punta de la emoción y de esto. Yo fui el encargado, porque él lo quiso así, de que hiciera los informes de la fase aquella que nos tocó, Cartagena, Ferro y Leonesa. Y resulta que un informe no gana partidas ni muchísimo menos. Pero puse mi pequeño granito de arena también para que esto se realizara. Y nos reuníamos todos los miércoles para hablar del partido que yo había visto. Luego también estuve con él más adelante. Cuando hicimos Rafael Rojas y yo, nos tiramos cinco meses viajando para hacer el equipo que ascendió en Huesca. Por ejemplo, Dani, yo fui siete veces a verlo a la ciudad de Murcia, que jugaba en el campo viejo de la condomina. También quiero tener un recuerdo para Pedrito, que también nos ayudó. Y luego, pues, tuvimos en Huesca, fue el segundo ascenso de Pepe Escalante y de Juan Verdugo, que no quiero olvidarlo, que es un gran segundo y que es un chaval, una excelente persona. Por eso te digo... Lo artífice de la historia moderna del Córdoba. ¿No estaría el Córdoba donde estás gracias a esa época? Hombre, si esa época no hubiera ocurrido y no hubiera tenido el entrenador con tanta solvencia como tuvo, un segundo con tanta solvencia como tuvo, ahora mismo el Córdoba estaría no sé dónde. Porque el Córdoba, desde luego... Ah, el segundo año que yo empecé a trabajar luego con él, haciéndole los informes, y estuve tres años trabajando haciendo los informes de los equipos contrarios, el segundo año llegamos a ser líderes. Y empatamos en el Atlético de Madrid. Es que la segunda A de aquella época estaba compuesta por el Atlético de Madrid, por el Betis y por el Sevilla. Es decir, que era una segunda A de categoría. Por eso te digo que este año el Córdoba debe de aprovechar la ocasión porque es una segunda muy devaluada y muy igualada. Fue bonita la presentación al invitado de hoy. Quiero darte las gracias y felicitarte en nombre del cordobesismo. Pues muchas gracias a ti, Rafael, por llamarme. Es decir, era algo por contar conmigo. Y, por supuesto, al cordobesismo siempre le estaré muy agradecido porque, en realidad, a mí nunca me han echado los pañuelos. ¿Y qué fue más emotivo? Hablando de ascenso, ¿el ascenso de Cartagena o el de Huesca? Yo creo que el de Cartagena porque fueron 17 años y teniendo en cuenta que a mí se me llama para no descender de categoría, digamos, a los terceros por la cola, sobre todo la segunda B, la primera B, resulta que se cumplen dos objetivos en media temporada que incluso trastoca un poquito los pensamientos de proyectos económicos, ¿no? Porque si se está haciendo un proyecto económico para segunda B y de buena primera tiene el equipo en segunda A, pues como que no es lo mismo, ¿no? Y todo el mundo muy contento y todo el mundo estaba deseoso de aportar algo para que el equipo fuera para adelante. Incluso la ciudad aportó muchísimo y nos ha encontrado como muy arropados. Siempre he dicho que un ascenso no es de un equipo ni de un club, tiene que ser de una ciudad. Y con una cosa, con siete cordobeses en el equipo, ese equipo que... En ese once. Ese once que he dicho, había siete cordobeses. Entonces esto es muy importante tener. Bueno, y ya una vez he visto... Pero un breve titular, Rafael, que en la presentación ya no hemos... Un breve titular del partido que ha cambiado. Un Córdoba poco estético, pero terriblemente práctico, derrotó a un mediocre, sobre todo defensivamente, Huesca, que lo dejó que pusiera en práctica sus dos conceptos más importantes, que son el balón parado y el contracorpe. Pues luego le vamos a hacer la radiografía a ese partido porque ganó el Córdoba, que es lo que ha cambiado para que después de cinco partidos consecutivos sin ganar, pues lograse la victoria. Analizaremos la clasificación, tendremos también declaraciones de protagonistas, todo ello después de la publicidad.